Ruben San ¿Cuál es tu cotice? Dime, ¿cuál es tu cotice? ¿Qué es lo que tú dices? Guare, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuál es tu cotice? Dime, ¿cuál es tu cotice? Me dio mi turno para sonarlo Y cuidado, ¿quién viene a quitarlo? Muchos que dicen que somos malos Que en el hip-hop van a escaparnos Con el deseo de dar disparos Que ya para mí no habrá regalos Cero jipetas, frenado en aro Con el talento de lo más caro Aunque me siente vuelvo y me paro Y en grabación no sueno raro Yo doy la cara, mi era tan limpia Y la de ellos estoy en esparro Andando el pelo, te despiparro Voy al colmado y prendo un cigarro Dándole luz y no son las del paro En Silasa, sé que trabajo Ya se armó la de Troya Y me llaman la gente mía Que tuviera el hierro a cuarta Que esta noche había avería Y que no le pararan ni al jefe de la policía En el periódico el día, mañana en primera plana Sale Cacoflo con una vaina bacana Sonando hasta en la Bahama Y pila de mujeres locas Porque ya huelemos a fama Rápido mama, dale pa' la cama Que esta noche tengo ganas De hacerte una vaina loca Y date con la macana Sigan hablando Yo no le paro Porque soy como una bala Rápido cuando disparo Ellos son buenos Yo soy mejor Porque cuando estoy cantando Siempre cambio de tenor Soy como candela que quema su resplandor Soy la gebra de baldol Ellos vienen siendo alumnos Y yo soy el profesor Porque les enseño Lo que aprendo de la calle No creo en detalles Ni en dichos de malagüero Y esta yo se la dedico Al que le sirve el sombrero Jajaja Al que le sirve el sombrero Tu no entiendes ¿Qué es lo que tu dices? ¿Qué es lo que tu dices? Dime, ¿cuál es tu cotice? Quiere querer lo que tú dices, Guare, ¿qué es lo que tú dices? ¿Cuál es tu cotice? Dime, ¿cuál es tu cotice? En esta vuelta la mataste, oye, perro, vira lata Yo sí que soy agresivo, yo te apago tu fogata Los arcarrisos contraatacas Tengo letras por montones, pa' tu perra los condones Yo tengo lo que te gusta, pa'l vicioso, el blanco escama Conmigo te jesús rama Mi cotorra te friquea, oro blanco me vaquea Los tigueres negociando encima de una azotea Fácilmente te hago un lío Te quitamos los pedales y te mandamos to' pa'l tío Pura rabia, ve Te mandamos to' pa'l tío Muchachos, estate quieto Que me falta un par de pesos Pa' salir de este proceso Y una mala que esté buena pa' bajarme Tú es de queso Me parece que tenía un par de años preso Si se amotina la gente que no vaquea A tu franco tíralo de los tigueres de la azotea Tírame pa' que tú veas Que te voy a comprar la caja Y lo es guapa que se ilata pa' que te haga la multa Manito, la multa No cojo esa, prestor rompecabezas Tu wey no me vacila ni tampoco tu novio besa Mi flow te pesa, besatilidad tengo en destreza Te llego más rápido con tabaco a tu cabeza Ya no es sorpresa que te estoy robando el show Que tengo piles, mami, masturbándose por mi voz Soy precoz, soy precoz, pa' tu gripe, soy laritos En el micrófono hago magia como el mago de Oz Te dejo en shock yo, tírala, estás mal tramao Tú estás más cagao que un pamperre que tú sao Guaraguau En esta mierda más to' callao Tú eres un pelapapa y un veterano gradual No he filmado Tengo mami por pipa Esperándome en la cama Pa' mangáme con maldad Sin piedad Le doy cotorra hasta tu mamá Luego le exploto el culo Como lo hacen en baldad Ya, 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 los tígeres Rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta This is the white gold music, mami White gold music Es lo que tú dices, remix Tú le está llegando, manito Yeah Nétale, Lenzy EMP Records Como siempre he dicho Mi compañía Ja, ja, ja Calde, rrr, rr, ay Tato Flow Yo, yo Llegale En Silasta No quieren sí No alcarrao En esta vaina nosotros somos así Haciendo vaina dura No bulto con nosotros Pa' que le llegue el manito, ve Sí Cero broma Yo, yo, que lo que NP Record en la casa Prestor en la casa Una vaina macana Villa María representando Tú sabes que lo que Lo alcarrizo El alcalde No bulto Dando la liga MP Record No bulto con nosotros 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 No bulto con nosotros